El programa de la Iglesia de Jesucristo ¡Bien! Ciudadanos de Rock'n'Rose, nos encontramos generación, lucha libre, ha terminado la pelea por el título máximo y estamos aquí con el campeón. ¿Cómo estabas campeón? Bien, bien, era un niño. Había que mostrarle un poco de respeto hacia los que tenemos experiencia ya. Fue un desafío parece, como lo mencionas recién, no muy duro. No, no, era un niño, estaba recién empezando. Además, ¿quién es Tony Tasty? ¿Quién es Tony Tasty? ¿Quién es Tony Tasty? ¿Nadie sabe? Sí, yo no sé quién es Tony Tasty. ¿O sea, lo conociste hoy? Sí, lo conocí. ¿No crees tú que usaste un poco de artimañas sucias por ahí? No, para nada, no, no. El tipo tiene una pestaña, se le cae al ojo y yo se la saqué. Él, es como se dice, infló eso para poder magnificarlo, magnificar, esa es la palabra que buscaba. Magnificó eso como si fuera un piquete y es mentira, es completamente falso. Bueno, gracias por el tiempo y gracias por seguir siendo campeón. ¿Alguna palabra para quienes quieran venir por ese título? Estoy preparado, eso es todo, no tienes posibilidad, soy el mejor. Esto es Generación Lucha Libre y rockandrosling.com ¡Gracias! 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 Nos encontramos aquí en Generación Lucha Libre! Acaba de terminar la lucha por el campeonato máximo Y estamos con el retador Él nos va a contar un poco Qué es lo que pasó arriba del ring Bueno, lo que tuviste arriba del ring Fue puro sabor Un sabor agrio Porque perdí Pero Tony sabe que queda tiempo Sabe que queda futuro Y él llegará más sabroso Y más impacto causará Oye, tú hoy Tuviste el apoyo del público Que se siente esa energía que te entregó el público El público se siente encantado Con Tony Tasty Yo me siento muy halagado por eso mismo Es por eso que entrego todo mi corazón Cuando subo a ese ring Toda la garra de Tony Tasty Está dentro de esas cuatro ruedas Oye, ¿crees que el campeón te dará Otra oportunidad o no? Conociendo al Ñatudo No lo creo Sabe que yo demostré demasiado en esta lucha Yo pude haber ganado Estuve a esta pizca A esta pizca de sabor De haberlo logrado Pero faltó Faltó Bueno, si tú dices que faltó Te dejo invitado para que dejes un mensaje A pesar de que hayas perdido Te agradezco el tiempo y la entrevista Muchas gracias a ti Bueno, un saludo a todas las Tasty Lovers Y a todos los que ven Rock'n Wrestling Porque es el canal de internet Más sabroso que vas a encontrar En internet o la página de internet Bueno, muchas gracias Tony Esto es Rock'n Wrestling En Generación Lucha Libre Ciudadanos de Rock'n Wrestling Nos encontramos Generación Lucha Libre Ha terminado la pelea por el título máximo Y estamos aquí con el campeón ¿Cómo estabas campeón? Bien, bien Era un niño Había que mostrarle un poco de respeto Hacia los que tenemos experiencia ya Oye, fue un desafío parece Como lo mencionas recién No muy duro No, no Era un niño Está recién empezando Además ¿Quién es Tony Tasty? ¿Quién es Tony Tasty? ¿Quién es Tony Tasty? Nadie sabe Yo no sé quién es Tony Tasty O sea, lo conociste hoy Sí, recién lo conocí Oye, ¿no crees tú que usaste un poco de artimañas sucias por ahí? No, para nada No, no El tipo tiene una pestaña Se le cae al ojo Yo se la saqué Él Es como se dice Infló eso Para poder magnificarlo Magnificar Esa es la pala que buscaba Magnificó eso Como si fuera un piquete Y es mentira Completamente falso Bueno, gracias por el tiempo Gracias por seguir siendo campeón ¿Alguna palabra para quienes quieran venir por ese título? Estoy preparado Eso es todo No tienes posibilidad Soy el mejor Esto es Generación Lucha Libre RockandRossling.com